Hermano, lo que se ha rechocado, hermano, lo voy a hacer, lo voy a hacer ¡No! ¡Un chito, vale! ¡Hala! ¡Hala! ¡Si! ¿Cuántos PPSR tiene la fábrica de placas? Aparece si tiene 18 placas Hermano, en la cuela corriamos acá No te vas a sustituir a mi hermano, ya ni se guerra ¡Espera! ¡Ah, conchito madre! ¡Están todos en el techo de Center, buen! ¡Son como kills a huevones! ¡Vamos, chuparrico! ¡Oye, tengo que dar a su voz! ¡Estás notando el mebo que tiraron en el hombro! ¡Oye! ¡Otra vez llega! ¡Bien hecho! ¡Otra vez llega! 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 ¡Porque voy a acabar con la risa! ¡Dale! Vamos a ver, pero el 있어 de los cuatro ¡No podemos hacer despegar! ¡Pumper! 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 ¡Vamos a ver! Aguanta la vez PERRO CONCHE TUMADRE BUON Los cuarzo disparando pa´l mismo lado PERRO CONCHE TUMADRE COARDE CHUSH Uhhh culiao dejo a la perra Tenemos gente arriba El gas esta avanzando Y yo me chata bien Me chata bro No, no me quites No, cobarte mi hermano Chupa chupa rico No, dale que cobro mi hermano viva el CR Compranos Chupa rico pa hacerle la plata Chupa rico Que no me va a alcanzar por eso Si, si se me alcanza No, me baja el pilo Se gana, se gana Si, claro viva el CR Mi vida hermano ¿Porque el CR hoy tenia una CR? ¿Veis? Me voy a matarlo recién a Para empezar la Las iniciales de todo lo que es mi segundo nombre Mi apellido es mi segundo apellido Ah Me estoy sacado boludo Cabro venga entrego la plata a ver si me compro mas algo Toma, 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 toma Vamos, a ver esta ahí, está ahí Toma Hay un golpe que andate Hay una confuente, hay una confuente Oh no, déjame entrar, déjame entrar Atraba, atraba, atraba Ooooo, compañero Ooooo, compañero Ooooo, compañero Dale, boludo, el CR Compra, la familia, compro, la familia Ha batido, boludo Ooooo, espera, espera, revita Ooooo Ooooo, chupa rico, mullero Ooooo, chupa rico, cuidao Ooooo, chupa rico, cuidao Ooooo Que se infala Ooooo Ya, cabro, nos vemos Chau 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 Que buenas, a partir así, cabrón Chistosa, la weá Una weá buena, weá Calmado Demás se salió del grupo Julio Una weágen Que se iba, el... Ehhh Dos Dos Y dos 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La tele normalmente trae el 65 de la HZ ¡Herzio! 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 ¡HZ que es la... ¡Herzio! Que son por... ¡Herzio! Ahí me están diciendo que es Herzio ¿Es la buena jugada? Y... No... Y la... ¡Herzio! Como vamos testáner No nos escucharon Abre el origimiento Ese poca y mantén a tu pelotón en la pelea Generas elegidas Puntos de defenso, soldados ¡Okí leなるほど! Ja 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 Jill Enemigo entrando en la área ¡Juera! Me compassion rica, Mauera ¡Mierda! ¡Acazar! ¡Una, una, una! Mierda, mola la a eh Si se hace que me estrés todo en un rato ¡Fноз, muero! ¿Cómo es el muero? sounds like d to go No voy a ganar, no voy ¡Muchas culpadas! ¡Muchas culpadas! ¡Tu compañero se redespliega! ¡Muchas culpadas! ¡Muchas culpadas! Joder, hace aquí igual con mi loco Yo digo cuarzo baja, y veras ¡Lioe, bien! ¡Muchas no eres culpados! Joder, calor y culeo, estoy cogiendo Y nada, mira que ande ahí, están bombas ¡Aaaaaa! ¡Todo el lado, wey! Por las configuraciones que hice ayer Hermano, en la madrugada, que es culesto, wey ¿Qué es la madrugada? Yo voy a tener el c... ¡Aaaaa! ¡Que pasa! ¿Qué dijo este cuchito? No se le entienden ni una, weyad Hermano, wey, yo lo muteo cuando es que salas partidas, wey Volviste a tu posición Si, tenis que sacarte el micrófono al poto ¡Pues cochino, conchetumare! Ya me tenis mareado, wey Joder, la cotorra, conchetumare, wey Aaaaaah ¡Aaaaaaa! Vigil en el chat Ahí viene el gas Oye cariño, esto voy a coñar, son los brófonos jugados de las bolas que ven en papas, güey Ay papas, ay tomate, ay tomate Oye, pero por qué no estoy ganando ni un 1 a 1, compañero, algo pasa, güey Jajaja, que juego, hay 3 ahí arriba, miralo Te avisé Ay, miralo, señor Dale, me va a fumar, conchetumano Dale, 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 hermano Oh, estoy muero, mi hijo, tu muero ¿Qué vas a ver? ¡Uno me desliegue! ¡Va el malo, va el malo, va el malo! Si te ve las cuales, como que, parla, parla ¿Era bajo acá? Ostila a la vista 1 Eh Oh, está bien amatamos el equipo acumulado Estaba el equipo acumulado ¿Vale? Eso te va de varias Estaba haciendo, ve por la venganza Vamo retomando, vamo retomando, vamo retomando OOOH CHETU MADRE Vamo retomando, retomando Lo quitaste mu A ver al cual lo asalto se enoja A ver se fue el culeo A donde? Va a salgar Soldado enemigo acercandose Voy a la caja yo Y lo sigo dando caja yo Voy a la caja siempre cae el líder Casi siempre hermano Si depende de donde tu Esti disparado Alla voy mi mamachica Esta es la mamita mas linda que tengo Me empiezo Me empiezo Me empiezo al amigo Estaba aca Estaba aca Estaba aca Estaba aca Estaba aca Quien esta llalando Me esta jugando el hermano ¡Echito! ¡Mucho! ¡Echito! ¡No! ¡Mira acá! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Un disparate! ¡Acá el chito madre! ¡Hermanos! ¡Son todos pudiados! ijejej estaba sin bala yo! conchito madre jejeje hermano mátalo, callao se vei oye que van a teniendo feo cre chicken conchito madre que van a morir que estaba, que estaba escló ahahahahahahah ¿los va a matar a todos? vamos a dar los 3 siyyy yo voy a chupar los ricos, les voy a volar hermano nooooo Tío Me llueve, me llueve Aguanta, aguanta, aguanta No te preocupes Resurgimiento acá por terminar Saluda Puro hermano Puros malos culiados Chon pico, bastardo Chonchito mare Chonchito al pico No te preocupes Estoy ni ahí, con vos donde estás ahí Me importa la niña, no te cuesta culiado de Perkins Culeado, perro, culeado, eres puro perro Buen Perkins Estás estirando Ah, me caí para dentro Chonchito mare, la me voy a volar Estás estirando la ficha que hubiera un juego Cállate bombita sapo Y la no chonchito mare, me tenés mareado Loco Dejame jugar tranquilo Dejame jugar Ah, cocino con chito mare, me estáis paqueando Ya, ay, aprecio Dale dale, mire dale Me estáis paqueando, uno con chito mare, me estáis paqueando Ya, ya, ya Llega viene Viene uno Liquidación finalizada No, no tengo bala No, me mataron por la p... No, no, no Tuve que llegar yo, con pues, para matar a los culiados, con el labado, con Chonita, con Tengo placa, ¿quien quiere placa?, aún tengo todo el agua que quiera, no tengo cualquier plata en esta vida, culia Estoy pegando cuando queráis, no me das vos, cuando queráis Agarra, agarra Ah, caga, él se va a dar, weón Estoy pegando el piripto, weón Se fueron muertos todos, weón Estaban cantando de la ventana, weón Ay, weón, dale, ahí tenis vida, ahí tenis vida Ay, hijo del pico, weón, si tu madre te iba a reír a Carlone, weón ¿Tienes vida, Carlone, weón? No, no, weón No, 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 no En beta 2, me arreglo, compañero Andando a la zona segura Hola, típode, dale, color El machete Están en tocar en la caja si, si, si Ok esa hueá que tiraron Tómalos de la caja Me pareció Te pareces que a llegué en la caja Oye, vamos rotando, vamos rotando, ¿qué pasa? Ripple, ¿dónde está? Las cajas de suministros están llenas Hay gente, hay gente, hay gente acá Sí, hay gente abajo Muerto, muerto, y era A puras duales, no mare Hay gente abajo, creo Ya El gas se está aproximando Cuerto, los dos, con chotumares Controlando la zona Vamos, por acá, por acá, por acá, por el túnel ¿Por qué túnel, güey? Me abaste, me abaste Me abaste Está yendo al sol, loco, culo Acá hay gente, 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 la compañero Era, 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 era Están malo, y anda ahí, no vale, ¿qué más? Era, compañero, era Ay, no me quiten la Kibiku, güey, no ¡Oh! ¡Espera, espera, espera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bomba! ¡Es malo, acá, mira! ¡Acá hay un nuevo, acá! ¡Me vive, me vive! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡El techo, el techo! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡A la mano, acá va a tocar hazla, güey! ¡Hay uno en la tiendita, adiós, eso! ¡No, es malo! 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 Le lleve a uno, le lleve a uno por esa Le hice cagar, le hice cagar, le hice cagar Mátenlo, guen está roto, eso guen, mata, lo mata, lo pibe, está roto, eso guen Está roto, eso guen Que sin bala, guen No me voy a volar, guen, lo es que es tocadísimo Uy, hijo de la puta Uy, qué güera Uy, los culiados brígidos, mataron más que la chucha, guen Uy, hermano, maletiero, guen Uy, estuvo bueno así, guen Uy, chupa rico, culiado Uy, chupa rico, coche tu madre, hermano, está en tu prime brígido Bueno, que bueno, que bueno, hermano, me alegro, me alegro, hermano, que bien, guen, buena Cuánta 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 baja esto de su barrigo Mejor volvamos a casa Ok, de 11 ¿Ya? Una partida 10 más 1, 10 más 1, 10 más 1, 10 más 1 Qué güera Dcektv Uy, chupa Jajajaja Oye, comandos, guleados, matan Explorador 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 Jajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Ah! 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 ¡Ah!